hola muy buena gente aquí estamos que hemos venido de hacer una excursión hoy nos hemos bañado hemos buceado un poco y hemos hecho un recorrido a ver si se puede ver bien 48 7 kilómetros con un consumo de 12,6 y bueno habremos estado una horita carretera convencionales y subida y bajada os gusta lo que veis no dudéis en darle like suscribiros al canal como dicen por ahí darle a la campanita pues chicos ahora vamos a ver la aventura esta que hemos tenido hoy y ahora vamos a verlo hola amigos estamos aquí en esa figuera borda y vamos a vamos a bajar aquí abajo vamos a ver unas vistas una cueva y unos saltos impresionantes aquí empezamos la bajada aquí tenemos la cueva con casetas varadero aquí una cueva muy bonita aquí empeña la cueva Gracias por ver el video. Ya estamos llegando al sitio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.